¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero enseñar algo. Hay que seguirlo. ¡Pero no ladres! Te llama la atención de los zombies. De los caminantes. A ver dónde nos lleva el perro. ¡Eh! A lo mejor nos lleva a su campamento. Y no está abandonado. Si estuviera abandonado se habría muerto. ¿Dónde? Me imagino que habrá alguien alimentándolo. ¿O no? ¿Qué sabe? ¡Ay! Pobrecilla. Claro, se estaban haciendo su conejo. O sea, el conejo es... Yo creo que era un conejo lo que estaban haciendo en la hoguera. Y ahora, pues... Pues, 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 pues... Se ha quedado sin comer. Es lo que hay que hacer, Clementine. A lo mejor hay... No creo... Porque hay muchas moscas, pero... A lo mejor encuentras algo bueno... O algo útil. ¿Ves? Quiero compartirla. ¡No! ¡No! Ay, quiero hablar con el perro. Me encantan los perros. Eh, mira, ahora me lo está gruñendo. Eh, se han hecho amigos. Bien, bien. Eso es bueno. Eso me gusta. Que se hagan amigos. Vamos a mirar la barbacoa. Ay, una barbacoa de... Una barbacoa de verduras. Mira, para hacer ensalada, tiene. A ver. Hay una tienda. ¿Eso qué es? Una lata. Madre mía. Han arrasado con la tienda. No. A ver la lata esta. Si tiene algo. Bueno, por lo menos ya hemos encontrado una lata. Y aquí hay... Frisbee. Vamos a lanzárselo a Sam. Seguro que lo lancé y pasa algo. Ah, pues no. Que bonito. No, ahora ya no. Ya luego jugamos, Sam. Vamos a buscar algo de comer. Vale, aquí tiene que... Aquí tiene que haber algo para abrir la lata. Porque ya hemos mirado básicamente todo. Mira una... Una muñeca. Ya lo he mirado todo. Bueno. Aquí no. Me falta esto. Yo creo que ya está. Que ya lo he... Ahora sí que sí. Después de mirar esto, yo creo que ya lo habré mirado. Oh, y la familia de Sam. No me digas que no hay nada. No se puede entrar. No hay nada. ¿Y cómo abro la lata? No hay nada. No he encontrado nada para abrirla. No, no quiero acariciar. ¿Otra vez? Quiero ver cómo abro la lata. Se lo he mirado todo. Uy, qué tierno. A ver si me he dejado algo. Hay algo. Va a venir alguien. Está en... En posición de... De ataque. O sea, como de... ¿Sabéis lo que os digo? Así como si fuera a venir alguien. En plan amenazante. Está bruniendo y todo. A lo mejor era... Era su dueño. No, no está... No está del todo muerto. Está bruniendo. Y con eso... Podremos abrir la lata. Qué asco, pero bueno. Calla Sam. No puede herirnos porque está ahí atado, eh. Porque si no... Vamos a coger las navajas. Y cuidado, Clemente, que no te pegue un bocado. Vale. Y... 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 Vale. Lo va a matar. Sí. Me parece que es... Sí. Se acabó tu sufrimiento, amigo. No. Pues nada, Clem. A darle otra vez. En todo el cramio. No. Clem. No le tienes que dar el golpe. Le tienes que atravesar. A lo Walking Dead serie. Atravesar el ojo. El ojo y el cráneo. Venga. Ahora sí. ¿O no? Calla Sam. Uy. Qué mudo. O sea, ahora yo creo que sí que ya habrán muerto del todo, ¿no? Definitivamente. ¿Qué tiene aquí? Creo que primero vamos a coger la navaja. Vamos a ir a lo seguro y necesario. Y luego le registramos el bolsillo. Madre mía, Clemente, que asco. Podrías haberla limpiado en el pantalón de él. Pero no te vayas aún. Que quiero mirar el bolsillo. No. Mierda. Quería ver lo que tenía en el bolsillo. Pues nada. A lo mejor tenía algo interesante o algo útil. O a lo mejor nada. Vamos. Ahora esto. ¿Ves? Esto es más flojillo. He empezado fuerte y ahora está la historia más flojilla. Que es una alubia. Es una lata de alubias. Parece, ¿no? O Sam también quiere. Dale un poquito. Pobrecillo. O sea, para los dos. Tampoco se le des toda la lata a él. Repartir un poquillo. Venga. Dale un poquito. Exacto. Chaval. Espérate que me he quedado... Me he quedado... Es una lata de fíjoles. Madre mía. Ya no me parece tan mono Sam, ¿eh? Me he quedado alucinado. Le he pegado un bocado en el brazo. Es normal. Tiene hambre. Pero... Coño. No veas. Había sido tan amistoso hasta ahora. ¿Había sido tan amistoso hasta ahora? ¡Ay! Me da mucha pena. Yo solo tenía hambre. No sabe lo que hace. ¡Ay! No quiero matarlo. Pero no quiero que sufra. No puedo abandonarlo y dejarlo ahí sufriendo. Que venga a saber los días. Así que venga un caminante. ¡Ay! Me da mucha pena. Esto no lo pueden poner en un juego, tío. No pueden poner esto. Pero... Perros no. Animales no. Si fuera a una persona es que me daría menos pena. De verdad. ¡Ay! ¡Pobrecillo! Pero es que para que se quede ahí... El animal sufriendo... Si hubiera... Si nos hubiera dado la opción de salvar a perro... Joder, pobre Clementine. O sea, de quitarle las cosas al perro y salvarlo. O curarle o hacer cualquier chorrada de esas. Y... Que el perro... Se quedara bien. Hubiera elegido su opción. Pero como la opción era o matarlo o abandonarlo ahí con su sufrimiento... Pues... Aunque no quiera matarlo... Prefiero matarlo. Para que esté el animalico ahí sufriendo. Y es que no puede ser. Los perros me pueden. No... No puedo evitarlo. Me gustan mucho. Eh, pero no me esperaba eso, eh. Pensaba... Pensaba que a lo mejor Clementine se iba a ser amigo del perro. O sea, amiga del perro. Y... Como hemos perdido a Krista y ahora está completamente sola. Pensaba que... Que iba a ser el compañero de Clementine. O sea, que... Que nos iba a acompañar a lo mejor no toda la historia. Pero nos iba a acompañar... Un poco, no sé. Nuestro perro guardián o perro defensor, pero... Pero no. Igual que ha llegado Sam, se ha ido. Pobre Clementine. Está sola, hambrienta y malherida. Lo tiene toda la policía. Y encima tiene frío, seguro. No, Clementine. No te puedes rendir ahora. Ya verás como aparece algo o alguien. Vale, un caminante. Típico. Otro caminante. Típico. Vamos, Clementine. Nos toca... Nos toca... Nos toca... Corre. Vale, ¿y cómo corro? A ver. No, si es que no puedo correr. No puedo correr. No, no. ¿Y cómo... Vale. ¿Y cómo corro? Es que no, no se puede correr. En este juego no se puede correr. Venga, 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 venga. Vale, nos ha salvado a alguien. Pobre Clementine está. Se ve que está mareada del mortisco del perro. De la herida. Se ve que ha perdido... Ha perdido mucha sangre y está... Está mareadilla. Ah, tenemos nuevos personajes. Menos mal que han aparecido los tíos estos. Sí, 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 estamos bien. Pero yo quiero encontrar a Krista. Y quiero saber qué pasó... Y quiero saber qué ha pasado con el bebé o con el embarazo. Tengo mucha curiosidad con eso. Estaba embarazada. Si os acordáis cuando empezamos que iban Omi, Krista y Clementine. Krista estaba embarazada. Se batería la barriga ya muy... O sea, yo creo que estaba casi casi... A punto le faltaba poco. Mira, era una comadreja, no era un conejo. Es... Pero nunca se sabe en quién puedes confiar o no. Ah, se ha mordido por un perro. Llévalas a donde está el terror Clementine. Madre mía. Qué cagados, que es una niña, tío. ¿Cómo que no lo sabe? Si tiene ahí los colmillos clavados. ¿Cómo va a tener... ¿Cómo va a tener un zombi colmillos? ¿Qué? ¿En serio? ¿Un perro aparece y te mata y solo lo matas? ¿Qué te harías? No lo sé. Me atacó. No lo mató a posta. No lo mató para aliviarle su dolor. Encima que está siendo totalmente sincera. Pero totalmente. De repente. De repente. Me miras a los ojos cuando respondas. De supuesto que sí. Bueno. Bueno, bien, Clementine. Eso es suficiente para mí. Bueno, ¿qué más le iba a decir? Tengo una buena suerte, Detective Luke. Por eso tú nunca me atacas con el poker. Pfff. No siempre me atacas con el poker. Bueno, ¿cómo puedes ser seguro? Bueno, estoy seguro que no estoy dispuesto a dejar a la pequeña chica en los bosques. Para morir cuando tenemos un médico con nosotros que puedes hacer un call. Ahora quiero saber qué pasó. Seguro que alguien de su grupo le mordió a un zombi o algo. Y luego transformó a otro o algo de eso. Pero llévala chicos, si no te va a morder y está ahí malherida. Como que acabo de llerosidad. Bueno, me parece que sí. Si no, no va a llegar. Bueno, sé que se queda súper interesante porque hemos encontrado un grupo nuevo. Bueno, hemos encontrado, bueno, dos chicos nos han encontrado. Han encontrado a Clementine y ahora vamos a conocer al grupo nuevo. Pero por eso lo corto aquí, porque se queda súper interesante. Y bueno, pues como dije en la anterior parte, no quiero hacerlos muy muy largos. Y nada, así se queda interesante otra vez, por tercera vez creo que lo digo, para la siguiente parte. Y nada, pues espero que os haya gustado. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!